¡Qué bueno que sigue con nosotros! Son las 6 de la tarde con 22 minutos y también agradecemos al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Tuom. Él, la felicitación, quiso llegar al Semanario Visto Bueno, así como del Ingeniero Roberto Aibes Teguí Cuello. Muchas gracias al IMSS por la felicitación, ha visto bueno. Bueno, estamos platicando de cómo deberíamos hacer el nuevo sexenio. Bueno, ya hablamos de nombres, ya hablamos de que hoy también creo que hay mucha especulación, falta mucho tiempo. A muchos del plato a la boca se les cae la sopa y se les ha caído a lo largo de los años. Incluso en los primeros meses hay quien entra como fusible para quemar, ¿no? Pero al final del día sí estamos ante esta tradición muy mexicana de arrancar a tambor batiente con golpes mediáticos un poco, insisto, el modelo de Salinas. Y la pregunta es si Peña va a hacer lo mismo. Si opta por hacer lo que propone Gerardo, que a mí me parecería muy loable, que creo que sí son los dos grandes problemas de este país, corrupción e impunidad, porque tienen grandes diversificaciones en todos los otros temas, economía, sociedad, cultura, etc. Tiene que enviar mensajes. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Le va a patear el pesebre a los medios de comunicación? ¿Tiene esa personalidad el que podría ser el nuevo presidente de México? No lo sé. Pero, ¿cuál sería, Roberto, ese mensaje que tendría que enviar Enrique Peña Nieto en los primeros días de un eventual gobierno? A ver, el mensaje es muy claro, pero primero quisiera hacer el comentario de lo que practicaba el maestro Natividad Casrejón, que en el sentido de los dos perfiles que anunciaba, de Marcelo Ebrard y de Juan Ramón de la Fuente. Creo que no es el estándar, ¿eh? No es el estándar. Yo comparto lo que dice... Pero sí son muy buenos. ...el líder del poder en México, Roderick Eichamp, el académico del Colegio de Clara, en máquina, que indica que la militancia en un partido político tiene poco que ver con el reclutamiento político y en la formación de grupos que luego colocan integrantes suyos en los gabinetes presidenciales. Creo que debe haber apertura. O sea, no simplemente deben de haber o deben de llegar periodistas al gabinete del próximo presidente de la República. Creo que se debe de abrir un poco el tema hacia otros perfiles, pudiéramos decir, en hacer un académico connotado a nivel nacional, y creo que los existe. Creo que no nada más con Ramón de la Fuente no se me hace tampoco el gran académico. No, no, pero yo creo que el comentario de Nati hago un poco en el sentido de que Si algo hizo bien Andrés Manuel López Obrador, es que al menos puso en la agenda del debate el tema del gabinete. Puso la vara, ¿no? Y la puso alta. El presidente quiere agarrar la vara. Es que mira, no puedes inventar tampoco de la nada sacar un secretario de gobernación, por ejemplo. ¿Pues cómo no? ¿Y por eso? Bueno, pues por eso, por eso, otras cosas como están. ¿Por qué? Porque una gente para que se sienta a negociar con actores políticos requiere tener palabra para cerrar acuerdos, palabra. Es un capital político que se va forjando a lo largo de la vida de los años, de respeto, de cumplir los compromisos, de tener operación política, de interlocución. Si es una gente con un perfil político de mucho vínculo con diferentes actores sociales y políticos que están confundiendo en el país, para celebrar acuerdos. Porque si ves a un secretario de gobernación débil, un gran personaje pero débil, o que no tenga interlocución con los grupos, o con los diputados, o con actores políticos específicos, pues va a ser un trabajo muy, muy, muy... El tema de la interlocución será clave. ¿Con quién va a hablar Enrique Peña y el PRI? En el caso del PAN, por ejemplo. ¿A qué parte del PAN van a hablar? ¿A qué parte de la izquierda? Pues ya se habrán acuerdos y se van a cumplir los acuerdos. Ustedes se acordarán que al inicio del gobierno Fox fue el gran reto, ¿no, Nati? El determinar con quién iban a hablar, con quién en el PRI, con quién en el PRD. ¿Hoy parece el reto similar? Ahora mismo, vamos, yo tuve un poco de información el viernes, el jueves, del gran pleito que trae ahora Calderón, Felipe Calderón, con Madero. Y donde el grupo de Madero confirma y reconfirma que estatutariamente lo va a ganar el pleito, ¿no? Calderón le apuesta que más del 60% de los consejeros el día 13 de agosto suba el tema de la posible renuncia de Madero al consejo. Sin embargo, el estatuto dice que solamente podrá renunciar o deberá renunciar por causas graves. Entonces, no hay forma realmente, y viene todo un proceso y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Madero ya está mandando el mensaje a la gente de Peña Nieto de que, por lo menos, lo que va a pasar en las dos cámaras es su responsabilidad. O sea, si quieres negociar con Calderón, por tu cuenta, ¿no? Pero quien va a decidir coordinadores y propuestas para las comisiones es el presidente del partido. Que le toca por el estatuto. Sí, es una facultad. Bueno, es a la negociación. ¿Con quién? Por el tema de la Cámara, que ahorita vienen las reformas. ¿Con quién lo vas a hablar? ¿Con Madero o con Felipe? Si están en un conflicto serio, están apurando las vencidas. Pero además, uno a lo mejor puede nombrar al coordinador, pero otro tiene los votos, ¿no? ¿Ve la bancada panista en el Senado? Es el calderonismo puro. Ahí está Ernesto Cordero, está Javier Luzano, está Roberto Gil, ¿no? Sin embargo, está negociando Madero con Cordero. Algunos acuerdos mínimos para nombrarlo coordinador. Ahora, hay una situación. Platicaba Gerardo Rodríguez, me llamó muchísimo su comentario. Que no podemos sacar secretarios de la nada, perdón, pero desde hace 12 años nos han acostumbrado a eso. Y no desde hace 12, más atrás. Por eso estamos cambiando, estamos regresando al poder. Hasta la promotora estrella de Abón le hicieron secretarios en ese entonces. Pero no puedo llegar a lo mismo. Él se despedazó las instituciones de investigación y seguridad nacional. Digo, a él no puede pasar, estoy totalmente de acuerdo. No debe. Y no debe pasar. Es un... Mira, gana un partido que tiene experiencia en el gobierno y que tiene activos políticos. Totalmente. O sea, o va a privilegiar a los cuates o va a privilegiar a una estructura que saca al país adelante. Y lo que tenemos que ir viendo. Yo creo que también tenemos que ir viendo cuáles son los compromisos que asumió en la campaña. A ver, para ver cuáles va a implementar y cuáles puede y cuáles no puede cumplir. Vamos a hacer identificación. Son las 6 de la tarde con 30 minutos y regresamos con Gerardo Rodríguez.